De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, segundo paro nacional de la CGT contra las políticas de Javier Milei, la queja de parte del gobierno de Milei de que en muy poco tiempo recibe dos paros, nada menos. El día y día de hoy seguramente va a ser una discusión grande, porque lo que está pasando es que hay una enorme adhesión del transporte, razón por la cual la gente desistió de ir a trabajar o adhirió al paro, ¿cómo saberlo? No hay tampoco ingresos significativos hoy en coches a la capital, parece más bien un día feriado y hay gran parte de los comercios cerrados, con lo cual realmente se hace sentir muy fuerte el parate de la actividad, como si fuese un día feriado en este segundo paro que no tiene movilización de parte de la CGT, cuyo objetivo, según expresó Pablo Moyano, es que el Senado no apruebe la ley de bases que están discutiendo en este momento y que contiene en parte un paquete de reformas laborales. Pero el contexto en el cual se da esto es un contexto donde lo que está pasando con la caída de la industria y la caída del consumo es una caída que no encuentra piso. En el mes de marzo, estos son los números del INDEC que se conocieron ayer, en una de las últimas declaraciones Javier Milei había dicho que las fotos de febrero eran como muy viejas porque las cosas habían cambiado, es cierto que el INDEC viene con un retraso estadístico, pero ayer dio a conocer las de marzo y la caída de la actividad industrial interanual, es decir, marzo de este año contra marzo del año pasado es del 21%. Ahora, si vos abrís ese número, encontrás en electrónicas, muebles, maquinaria, una caída del 40%. Ese es un promedio de distintos rubros, una caída del 20%. Más del 20% en textiles, productos de metal, la construcción, un desplome fenomenal. El 42% cayó la construcción de marzo de este año versus marzo del año pasado. Y de nuevo, ahí ves lo que tiene que ver con el consumo del asfalto, cayó casi el 70%. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando se contrae la actividad económica, bueno, empieza los despidos en las fábricas, las suspensiones. El Dorado es una fábrica rosarina que tiene más de 300 empleados que, por ejemplo, fabrica heladeras para kioscos y minimercados. Tuvo que suspender por tiempo indeterminado a casi 100 personas. Lo mismo está pasando en Asíndar, que frenó su producción, una de las principales fábricas de acero, durante todo el mes de abril. Hay muchas automotrices que están con suspensión de trabajadores. Vos tenés, bueno, la construcción viene hablando acerca de una pérdida de 70.000 puestos de trabajo. El contexto respecto de la caída es brutal. En este contexto, ¿qué es lo que destaca Javier Milei? Que cae la inflación y que en la medida en que la inflación empieza a bajar, los salarios del sector registrado empiezan a ganarle a la inflación. Es cierto que empezó una leve recuperación de un punto, dos puntos, pero si vos ves de diciembre para acá, la caída por adquisitivo y la caída del salario real fue de más de 14 puntos, con lo cual es muy poquito lo que algunos sectores del sector registrado están pudiendo recuperar de lo que perdieron con la brutal aceleración de la inflación del verano post devaluación, que por supuesto que venía a un nivel inflacionario altísimo con un montón de problemas acumulados del gobierno de Alberto Fernández. No hay ninguna duda respecto de eso. Ahora, ¿qué está pasando estos meses? No hay muchos lugares de los cuales agarrarse para ser optimista, salvo lo que está planteando Milei, que es la caída de la inflación, dada en un contexto de caída brutal de la actividad, fenomenal. Más la apertura de las importaciones para presionar más a la baja con lo que tiene que ver con la inflación. Abren las importaciones y golpean todavía más la producción nacional. Bueno, en ese contexto quiero hacer una mención a esto porque me parece un tema bastante serio y delicado, más allá de que venimos hablando en el programa de este nivel de agresión generalizada, que no solo es responsabilidad de Javier Milei, pero que el presidente como presidente alienta a través de sus redes sociales y sus expresiones violencia en la televisión, en Gran Hermano, contra los mobileros de TN. en ese clima de enorme violencia reaparece además o toma mucho poder en realidad más que reaparecen discursos que realmente son discursos de odio. Ayer Nicolás Márquez, que es el biógrafo de Javier Milei, presentó en la Feria del Libro un libro que está basado en un larguísimo reportaje que le hizo a Milei en Olivos. Es uno de los que acompañó todo el derrotero de presentaciones en la Feria del Libro y de actos que llevó a Javier Milei a la presidencia, Nicolás Márquez, que en un reportaje con Ernesto Tenemón habló muy abiertamente acerca de su creencia de que la homosexualidad está ligada a una perversión, a una enfermedad que a su vez se vincula con baja de la expectativa de vida. Toda una cosa de estigmatización basada en cifras absolutamente absurdas y que además no es solo Márquez, el otro día nosotros hablábamos con Vox, un dirigente de Vox, que Javier Milei va a ir ahora a España a una convención de Vox, con un discurso muy similar pero dirigido a la migración, diciendo que las mujeres españolas corren riesgo, cosa que Milei tomó en un comunicado que hizo contra Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español, diciendo que los migrantes ponen en riesgo a las mujeres españolas porque el índice de delincuencia es altísimo y de violaciones y agresiones sexuales de los inmigrantes contra las mujeres españolas. Todos estos discursos xenófobos contra la inmigración empiezan a tener un lugar mainstream en la Argentina de la mano de Javier Milei, precisamente. Ayer en la Feria del Libro, mientras este libro se presentaba, libro que fue promovido por Milei en sus redes sociales, etc., Bueno, hubo gente que marchó gritando esto no es libertad, esto es odio, esto no es libertad, esto es odio. Yo creo que realmente es odio el discurso de odio que es muy peligroso, que es un retroceso enorme en un país en el cual tenemos afortunadamente garantizada la igualdad ante la ley de la mano del matrimonio igualitario, que estemos discutiendo o que personajes tan cercanos al poder estén, y además que Javier Milei no salga claramente a cruzar esa situación, o a tener un discurso claro respecto de cuáles son sus opiniones. Así como en un país como la Argentina, que tiene aborto legal, él dice que el aborto que es legal, en su opinión, es un asesinato agravado por el vínculo, es un país que tiene consagrado afortunadamente la igualdad ante la ley, a través, entre otras cuestiones, la ley de matrimonio igualitario. Pero, ¿qué es lo que dijo Márquez ayer? Y creo que eso explica un poco todo esto. Márquez en la Feria del Libro dijo que el cambio que viene de la mano de Javier Milei no solamente es un cambio en materia económica, en la batalla cultural respecto de ideas concebidas, de que el Estado no te protege, sino que hay que sacar al Estado del medio, etcétera, etcétera, sino también la idea de que la batalla incluye la batalla cultural, en la que claramente aparecen cuestiones que están mucho más cerca del discurso de odio, la intolerancia, la discriminación y la xenofobia que una batalla cultural en nombre de la libertad.